Tardes claras La primera vez que te vi te ruño, doy tierra entre mis puños para así hacerte saber que yo iba a volver Como aquellos que se fueron, que en su partida encontraron que algún día iban a volver Fueron tus mujeres, tu noche de luna, el cerro de las tres cruces que me hicieron regresar La tierrita caleña que jamás te voy a olvidar Fueron tus montañas, tus noches de luna, serán tus mujeres, son como ninguna, oh para la apertura De una carne bella la que se ha robado hoy mi corazón De esta tierra caleña Serían tus montañas, tu noche andadora, yo no sé Tus lindas mujeres, yo no sé, son como ninguna, yo no sé Ojalá la apertura, yo no sé, de una tarde bella, yo no sé Las que me llevaron, yo no sé, a esa tierra santa, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Serían tus montañas, yo nacer Tu noche es de luz, yo nacer El cerro de las tres cruzas que quisieron regresar Esta tierrita careña que nada más se me olvida A Colombia entera A Colombia entera Barranquilla, Bogotá, Buenaventura y Candela Un saludo a Medellín con su eterna primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!